Estamos en la vía transversal número 2, estamos ahorita realizando un trabajo mancomunado con la empresa Porto Aguas, pues se está realizando la conexión de agua potable justamente a la BT2. El porcentaje de avance va muy bien, tiene un 42% de avance, siguen trabajando, yo creo que vamos a tener muy buenos resultados, sobre todo para las fiestas de Puerto Viejo, vamos a inaugurar una nueva calle. Bueno, no han tenido ningún inconveniente con la compañía Ranicor, que es la encargada de esta obra, no ha tenido ningún problema, hemos trabajado, ya hemos conversado con el gerente, con el representante de la empresa y hemos acordado que por favor se cumplan los plazos pertinentes para que esta obra sea entregada lo mayor coste posible. Hasta ahorita en esta calle no. Bueno, ahorita están en el tema de ubicar el tema de la subbase, la base, ya dejar implantado todo para la vía, para luego proceder al tema del asfaltado, que será dentro de un mes, más o menos tiene contemplado la empresa, y lo último que terminarían ya después del asfaltado serían las aceras y bordillos. Ellos deberían entregarla en el mes de octubre, si Dios quiere estamos en octubre ya entregándola ahora. Para las fiestas octubinas, Dios quiere que con las fiestas estemos ya con la calle nueva. Sí, bueno, ahí existió un tipo de prórroga, lo que pude entender, yo recién tengo dos días en el cargo, sin embargo ya pudimos conversar con los directivos de la empresa y nos han dicho que se van a poner ese tipo de atraso que tienen, ya se van a poner al día y prácticamente están a la par para la entrega de octubre la calle, las dos calles. Nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para que en octubre, más no, para que en las fiestas octubrinas nosotros entreguemos esta calle por directriz del alcalde. La BTU no están trabajando de la misma forma, están aperturando, están haciendo el cambio de suelo, están ubicando todas las vías, lo que es agua potable, lo que es el soterramiento, prácticamente van a la par con esto, están en el mismo porcentaje de avance. Sí, justamente en esa instalación hubo un cierto problema que eso le causó atraso a la empresa, pero dijeron que ellos están comprometidos en terminarla justamente para esa fecha.